Buenas. Hoy les hablaré de Finelle Blanquete. Información biográfica. Estado. Viva. Reino de nacimiento. Mundo humano. Residencia. UFS. Ocupación. Soldado. Relaciones. Marital. Soltera. Afiliación. UFS. Características. Especies. Humano. Género. Femenino. Color de ojos. Violeta. Color de pelo. Azul morado. Otra información. Artista. Nobusito. Voz. Shino Nakano. Finelle Blanquete es una soldado de la UFS. Personalidad. Finelle actúa principalmente como un soldado leal, tiene poca confianza en las personas y solo ve entrenar algo en lo que puedas confiar. No queriendo marcharse piensa en la suerte que ella cosa solo el esfuerzo hace fuerte. Ella valora a sus camaradas y pasaría por mucho dolor para protegerlos. Apariencia. Ella tiene cabello azul o morado y ojos morados. Historia. Finelle sigue mejorando sus habilidades como soldado de la UFS. Como parte de un escuadrón, se le enseña incluso la habilidad del combate anti-Tai Mani. En su evento Batif, ella y su escuadrón fueron contratados para aniquilar a la organización FUMA en rápido crecimiento. Sin embargo, ella y su escuadrón fueron capturados y a Finelle se le hizo una prueba para salvar a su escuadrón. Aunque pudo salvarlos, al final Finelle permaneció capturada. Poderes y habilidades. Arma principal. Pistola. Entrenamiento de soldado. Traje de goma emitido por militares. Trivialidades. Por lo que se sabe, un humano normal.